continuamos en las noticias últimos días recta final de campaña que concluirá el miércoles 2 de junio domingo 6 de junio de una semana y tres días la elección candidato del partido acción nacional estamos platicando con todos los candidatos de todos los partidos a la gubernatura Fernando Larrazábal buenas noches buenas noches Goyo pues aquí estamos ya como bien dices faltan 10 días ya para que la gente salga a votar el 6 de junio vamos muy bien las últimas mi experiencia en las campañas me dice que en las últimas tres semanas Goyo es cuando el ciudadano el 30% de la gente indecisa que siempre hay en una campaña en las últimas tres semanas es cuando decide por quién votar es cuando las votos brincan de un candidato al otro por darle un nombre y ese 30% es quien decide la elección nosotros en estas últimas dos semanas pasadas derivado de los debates tú sabes que hubo varios debates estuvimos en uno estuvimos en uno y tú fuiste testigo y no me vas a dejar mentir todos los debates los ganamos entonces esos resultados de esos debates y el no haber hecho guerra sucia el haberme dedicado a hacer compromisos de campaña hacer propuestas mientras Clara Adrián y Samuel estuvieron en denuncias y en dimes diretes yo siempre mantuve mi mi campaña de propuestas de compromisos y después de los debates estas últimas dos semanas hemos tenido una cantidad impresionante de gente que yo siento que ya estamos seguros de que vamos a ganar la elección los eventos que hemos hecho cada vez llega más gente a los eventos ahorita vengo un evento si ya hay protocolos no de poca gente no 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 digo si hay protocolos y estamos respetando todos los protocolos pero a poco si junta mucha gente pues ahí vamos a ver las imágenes fueron hoy cerca de cinco mil personas y la sana distancia con toda la sana distancia con las medidas de protocolo de salud y este hicimos un evento muy bonito en santa catarina y la realidad las cosas es que hemos avanzado mucho no tengo ninguna duda que el 6 de junio vamos a ganar bien propuestas a ver que hemos escuchado los últimos días como usted bien lo dice no lo hemos visto usted trabajando en temas relacionados con guerra sucia ni dimes directas propuestas concretas que le ha prometido fernando larrazábal a la ciudadanía sobre todo en estos últimos días mira yo hice 91 compromisos notariados todos y son puros compromisos donde tienen un sustento técnico económico y financiero de cubrir de llevarse a cabo cuáles son los que voy a hacer de manera inmediata entrando el primer compromiso entrando va a ser reactivación económica voy a generar un fondo de 250 millones de pesos para impulsar a los micros y pequeños empresarios que perdieron una cantidad impresionante de empleos para que las instituciones financieras les presten el dinero que no les prestan si no va con un aval del estado el otro compromiso es el gran problema que hoy vive el área metropolitana de monterrey con el transporte público gollo hay gente que se tarda el que menos se tarda para moverse en el área metropolitana al trabajo o a la universidad son tres horas y hay municipios periféricos como su bares más se tardan cinco o seis horas en un camión todos los días convive más la gente con su camión que con su familia por eso yo me comprometí que en los primeros 100 días de mi gobierno voy a meter mil camiones nuevos con aire acondicionado con internet gratis y con gps para reforzar el servicio no merece la gente el pésimo servicio que hoy tiene el estado de nuevo que si no le entran los empresarios dijo usted que usted los compraría los 6 de junio ganando para el 10 de junio los voy a citar sacaron dos mil camiones los empresarios y los voy a citar si no me demuestran en 15 días que tienen el pedimento de mil camiones iré yo al congreso no voy a subir un peso el transporte es pésimo y hasta que no esté el transporte bien voy a evaluar pero los mil camiones si no los ponen ellos los pone el gobierno del estado yo no voy a ser rehén de ningún permisionario los camiones hoy pasan por donde ellos quieren pasan cada hora es un pésimo transporte en los primeros 100 días va a haber mil camiones nuevos o los compra el estado o los ponen los permisionarios sin subir las tarifas el otro compromiso en los primeros 100 días hoy yo es el tema de la salud hace un año el gobierno federal desapareció el seguro popular el insabi está en la en el limbo derivado de la pandemia y la realidad hoy es que hay un millón 100 mil personas en nuevo león uno de cada cinco personas no tienen seguridad social en los primeros 100 días de mi gobierno voy a poner el seguro popular universal en nuevo león si no lo resuelve la federación yo dejaré de hacer algo de obra para que nuevo león todos los ciudadanos de nuevo león tengan seguridad social a ver el tema de la obra que ya lo mencionó usted usted como constructor a ver cuál sería la obra emblemática cuál sería el conjunto de obras para el estado de nuevo león que usted propondría si las pudimos elaborar del uno al cinco mira la primer principal tema es resolver la movilidad así como el transporte está tronado la movilidad está tronada se requiere entonces un conjunto de eso es una es un plan integral de movilidad te lo digo rápido voy a cambiar los mil doscientos cincuenta y dos intersecciones viales que hay la semáforización voy a generar semáforos con tecnología que actúan en base a cámaras en el instante voy a ampliar un tramo con el poco recurso que hay un tramo de la línea 1 que va de guadalupe hacia juárez voy a construir transmetro hasta el centro de juárez transmetro la línea 3 de san nicolás hasta el centro de apodaca y transmetro de lincoln al centro de garcía ya que tenga yo el transmetro y el metro el transporte público lo voy a rediseñar para que alimenten esos grandes brazos al mismo precio la gente se pueda desplazar y voy a hacer 22 pasos a nivel en diferentes puntos del área metropolitana y ese es mi sistema de movilidad integral pasos a nivel el metro y transmetro y el sistema de semáforización cuesta 17 mil millones de pesos y a ver por eso y con qué lana bueno si hay dinero 19 mil millones de pesos son cerca de 4 mil millones al año que es lo que el gobierno del estado con lo castigado que hoy estamos es la capacidad que tiene la actual administración sin subir tenencias sin subir tenencias lo que voy a hacer es dos acciones entrando la deuda de nuevo león son 82 mil millones de pesos voy a renegociar la deuda de manera inteligente la vamos a ampliar el plazo y el servicio de la deuda que hoy es de 6 mil millones según mi estudio financiero va a bajar a 5 mil millones y aparte entrando voy a recibir a revisar el presupuesto de egresos el presupuesto de nuevo león al año son 120 mil millones voy a bajar servicios generales entre un 3 y 4 por ciento le voy a bajar el presupuesto anual voy a tener otros 500 millones de pesos adicionales esos mil 500 millones adicionales más lo que el presupuesto anual que tiene el estado para inversión me permite hacer esas obras pero yo tengo mucha confianza que el congreso de la unión cambie su configuración que morena no tenga la abrumadora mayoría que tiene y eso le va a permitir a nuevo león recuperar los fondos que el gobierno federal desapareció que eran como 14 mil millones al año y este año por ejemplo 1200 y cada año nuevo león pierde 12 mil millones de pesos desde que llegó morena en el presupuesto federal le queda menos de un minuto invita a la gente que vote yo les digo hoy a todos los ciudadanos de nuevo león quedan 11 días tienen en sus manos la decisión muy importante quién será el gobernador los próximos seis años nuevo león tiene grandes crisis grandes problemas se requiere un gobernador que tenga experiencia un gobernador que haya dado resultados positivos yo fui nombrado el mejor alcalde de méxico cuando fui alcalde en san nicolás fui evaluado con la calificación más alta como alcalde de monterrey en la historia de monterrey mis propuestas tienen un sustento técnico económico de llevarse a cabo y hoy les digo a los ciudadanos de nuevo león que con la misma pasión que goberneza nicolás monterrey así voy a hacer de nuevo león que sea el estado que todos anhelamos este 6 de junio voten por la única propuesta que puede hacer que nuevo león cambie para bien que es el gobernador el pan y el la razaba denme su confianza y juntos el 6 de junio vamos a hacer que nuevo león cambie fernando le aprecio mucho esta oportunidad gracias al contrario gracias gracias buenas noches fernando la razaba candidato del partido acción nacional a la gubernatura de nuevo león que hicieron los candidatos a la gubernatura el día de hoy qué es el cambio climático